El CIS había tenido muchos compromisos indebidos, porque es un fondo que se generó precisamente para atender a los más pobres en salud. Pero el CIS el año pasado declaró y decidió que, por ejemplo, este fondo no podía servir para la contratación de personal asistencial. Cosa que era incoherente, porque el CIS ha supuesto una demanda mayor de personal asistencial en los hospitales, postres de salud, CLAS y demás instalaciones del Ministerio de Salud. ¿Cómo decirle que no podía contratar a personal asistencial? Teníamos aproximadamente 5 o 6 meses a personas, médicos, enfermeras, sin pago. Se ha resuelto este tema hace 15 días. ¿Y con qué objeto se daba esta decisión? Los que conocen han dicho que con el fin de transferir estos servicios al sector privado, a las clínicas. Siendo que era un fondo destinado a los pobres, era una decisión incoherente. Esto debe resolverse con la reorganización que ha sido propuesta desde el mismo Ministerio de Salud, que esperemos de una pronta salida y una mejor orientación a los fondos del CIS. ¿Quiere una investigación ahí? La Comisión de Salud ha solicitado, va a solicitar, la condición investigadora, en base a los artículos 88 del regreso del Congreso, la condición de Comisión Investigadora para esclarecer este y otros puntos. Sin embargo, se preocupa que el siguiente usted hace 15 días. Bueno, porque este funcionario, cuya condición ha sido puesto en duda porque era un honor en estar muy cerca del gobierno, despachado en Palacio del Gobierno, espero que PPK, que ha tratado de solidarizar con alguna frase muy amical, digamos, esta situación puede efectivamente transparentar y ser más, digamos, más transparente en la definición respecto a este caso de eventual corrupción muy cerca de él. En este caso, congresista, se pone en cuestión el tema de los asesores a donores, ¿no? Porque finalmente... Bueno, hay que ponerlos en cuestión, porque ese puede ser un mecanismo que termina ocultando, o lo cierto, no transparentando la función pública que debe cumplir un asesor cualquiera fuera de su especialidad. Gracias. Lo he propuesto en la campaña, no sé si se acuerda alguno, yo dije sistemas regionales más adecuados de inversión pública para los gobiernos regionales, los municipios más cerca, que no encubran sobrevaloraciones. Creo que me parece una reforma muy importante. Vamos a ver lo que dicen las nuevas normas que van a darse en el curso de los 90 días a partir del momento en que el Legislativo le dio facultades al Ejecutivo. ¿Cuál sería el mecanismo de...?